El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales, en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Gastón, muy buenas tardes, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo te lleva esta cuarentena obligatoria que están realizando en Chile desde hace ya un tiempo? Y sin entrenar ustedes, por ejemplo, los equipos de Santiago, tanto Colo Colo, la U de Chile, y bueno, en el equipo que estás tú, palestino, no están entrenando, pero sí los del interior, como no está tan complicado el tema del contagio de coronavirus en el interior del país, sí ya han retornado a los entrenamientos. Sí, por lo que tengo entendido, algunos equipos, sobre todo los del interior, pudieron arrancar. Hubo un caso que fue a Antofagasta, que arrancó, y bueno, después la suciedad entró en cuarentena y tuvieron que parar a entrenar también, se cortó el entrenamiento ahí. Y claro, acá en Santiago estamos a la espera de que levanten la cuarentena, que en principio terminaría el viernes. Si la extienden, no podríamos arrancar. Si se levanta, probablemente podríamos arrancar a entrenar, o sea, de a poco, en grupos separados, acá para la semana que viene. Otra todavía no se sabe nada. Gastón, ¿ya les realizaron hisopados, tanto el plantel de Palestino, como al resto de los equipos que están en Santiago y militando en la primera división del fútbol profesional chileno? ¿O todavía no se ha llegado a esa instancia? Y te quería preguntar también si ya hay una fecha estipulada para el comienzo del campeonato. No, todavía no nos hicieron ningún test. Bueno, yo me hice por mi cuenta ahí cuando estuve en Uruguay para viajar cuando volví para acá. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sí, si hay una fecha ya estipulada de comienzo del campeonato. No, se estimaba que o querían arrancar el 31 de julio, pero creo que eso todavía no está aprobado y no está ni cerca de estar aprobado tampoco, así que no sé, seguramente no sé a esa fecha. Gastón, ¿cuántas fechas se habían jugado cuando se detuvo el campeonato chileno? Me imagino que estaban en el torneo de apertura, producto de la pandemia. Se habían jugado ocho fechas. ¿Y venías teniendo continuidad? Sí, sí, venía jugando. Claro, ese es un tema importante, producto de que venías de Peñarol del año pasado, de no haber tenido minutos. Sí, bueno, justo este año se me ha dado por suerte de agarrar continuidad. Había jugado, jugamos también Copa Libertadores, donde jugué también y bueno, veníamos continuidad y justo pasa todo esto, pero bueno, ahora esperemos cuando arranquemos de vuelta sigamos como en pie. ¿Qué te dejó ese segundo paso por Peñarol, este segundo ciclo, con el memo Diego López al frente, de no haber tenido minutos en un equipo que te vio nacer, que arrancaste con una fuerza bárbara, impresionante, en primera división, después por algunos errores que capaz que cometiste, lógicamente deportivos, no extradeportivos, te terminó costando el puesto, pero el año pasado tú volviste a Peñarol, me imagino que con ganas de tener minutos y prácticamente no jugaste en el conjunto a Uninegro. Sí, bueno, el año pasado me tocó volver, me tocó volver y ya, bueno, Peñarol en mi puesto ya estaba bastante bien ocupado, como quien dice, tanto Kevin como Thiago que venían defendiendo el arco muy bien y bueno, me tocó estar en un papel más de disfrutar el día a día y la verdad que la pasé bárbaro, o sea, no es lo ideal que uno quiere, pero bueno, dado la situación que me tocó vivir y estando en Peñarol, la verdad que lo disfruté, a ver, estaba en, ya me había tocado estar en otros países, me tocó volver y estar en Uruguay con mi familia, con mis amigos y bueno, por ese lado lo disfruté. Más allá que me imagino que Peñarol es tu segunda casa y como decías vos, siempre es reconfortante para vos estar en Peñarol, más allá de jugar o no, pero el jugador lógicamente siempre quiere jugar y siempre quiere estar dentro de la cancha para poder participar directamente de lo que es el fútbol. ¿Vos en algún momento tuviste alguna charla o alguna conversación con Diego López? No de haberte acercado vos, lógicamente, a pedirle explicaciones de por qué no te convocaba o por qué no eras titular, pero en algún momento se acercó a vos y te dijo, mirá, Gastón, el tema es así, acá el titular es Kevin, más allá de que lógicamente eso se sabía, Tiago Cardoso es el suplente y vos, ¿va a ser difícil que tengas minutos? ¿En algún momento hubo esa conversación con Diego López? No, 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 no. No, lo que sí fue, hablamos después también, yo a él le agradecí en su momento que no en esta vuelta a Peñaló sino en una que me tocó volver antes de finalizar el contrato en Guaraní que, bueno, volví por unos temas que pasaron allá y que él como técnico del primer equipo no estaba obligado a dejarme entrenar porque también no me iba a poder utilizar hasta que terminara el torneo y podrían haber mandado a entrenar a tercera y tanto el Gallego Ferro como él dieron el ok para que yo pudiera entrenar con todos ahí y la verdad que eso yo después se lo agradecí con el tiempo porque fue algo muy... que él no estaba obligado y bueno, le aceptó que una persona a mitad del torneo entre todos los días a los alumnos y no poder utilizarlo. ¿Qué balance haces de tus pasajes por Peñaló? Porque, como te dije anteriormente, arrancaste con una fuerza bastante importante en primera división, eras titular indiscutido, luego tal vez algunos errores te llevaron a perder el puesto en este caso con un amigo tuyo como vos lo has dicho públicamente que es Kevin Dabson pero, por ejemplo, ¿en qué términos quedaste con Leonardo Ramos? Más allá de que Leo Ramos lo ha explicado más de una vez de que, lógicamente, personalmente contigo no tiene absolutamente nada que le parecés un buen muchacho y que fue una cuestión netamente deportiva. No, con Leo la verdad que todo bien. A ver, somos trabajadores y las cosas que pasaron en su momento nos habremos equivocado. Bueno, la gente se equivoca, aprende y capaz el error que cometí yo fue decir cosas que tendría que haber dicho para adentro y decirlo para afuera y, bueno, me pasó eso. Pero, no, con Leo la verdad que todo bien. Lo hablamos y, bueno, después me tocó que él tomara la decisión de que empiece a jugar Kevin y, ah, obviamente que no es lo que quería pero, bueno, lo acepté y, nada, todo bien. ¿Cuánto te dolió el haber perdido el puesto tal vez por algún error tuyo en la cancha en ese momento en Peñarol? Y en su momento dolió bastante, sí. Sí, dolió bastante. Dolió bastante, pero en realidad nunca siempre tuve la la chance o sea, la ilusión de, bueno, de volver a jugar, ¿no? Que, lamentablemente, eso no volvió a pasar. Desde que me tocó salir no volví a jugar. Creo que en el último partido que jugué fue con con Defensor aquel partido que perdimos en el campeón del siglo. ¿Seguís teniendo amistad con Kevin Dabson? Sí, 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 sí. Con el Kevin tenemos una amistad. Todavía tenemos una amistad. ¿Y qué te parece todo lo que ha logrado él en Peñarol después de, lastimosamente para vos, de sacarte el puesto en aquel entonces pero después de haberselo ganado por méritos propios? Y mirá, al loco le tocó esto lo hablamos pilas de veces con él también a él cuando a él le tocó jugar no había como quien dice mucha expectativa pero el loco la verdad que le ganó a todos los pronósticos todos los que decían que no sé no tenía presencia lo que fuera el loco le ganó todas las cosas negativas le decía de él que decían de él el loco le ganó a todo y la verdad le mostró que bueno, el torneo a veces que hicieron que fue justo cuando que él empezó a jugar que teniendo una seguridad que es admirable porque no no todo el mundo se mantiene un buen nivel tanto tiempo como él que ya hacía como tres años atajando y la verdad que me pongo muy contento por él fuiste campeón uruguayo con Peñarol dos veces en el año 2015-2016 en esa temporada y también en el año 2017 ya con Leo Ramos en el 2015-2016 en la primera parte del año te dirigió Pablo Javier Bengochea que logró el torneo de apertura y también logró ese pasaje como quien dice a que Peñarol pueda disputar la final del campeonato uruguayo ante Plaza Colonia y luego el que termina siendo campeón con Peñarol es Jorge Polilla da Silva ¿te pareció injusta la salida de Pablo Javier Bengochea por haber perdido un clásico de verano antenacional? Y mirá no sé no soy quien para decir si es injusta o no las cosas suceden en su momento había otras personas de la dirigencia y bueno tomaron la decisión de de que se vaya Pablo obviamente que el grupo estaba contento con él y no y nos dolió que sucediera eso pero bueno son cosas que pasaron en el fútbol pasaron siempre y van a seguir pasando Esa noche también derivó otra salida de una persona más que importante en el plantel de Peñarol como fue Marcelo Danubio Salayeta ¿cómo les repercutió a ustedes al grupo que Salayeta se despida después de ese clásico prácticamente cuando había sido un jugador muy importante en esos años en Peñarol y se merecía otro tipo de despedida en el conjunto urinegro? y también también nos dolió mucho porque bueno él se fue se fue muy dolido con lo que había pasado y tomó tomó esa decisión que capaz no era la que todos queríamos porque bueno él era era nuestro capitán y era un referente sobre todo para nosotros los jóvenes que recién empezábamos pero bueno también como te digo son cosas que pasan él tomó esa decisión él es libre de tomar la decisión que quiere y nosotros bueno respetar esa decisión y quedarnos con con todo lo bueno que tenía él y que aprendimos sobre todo yo aprendí desde que me tocó subir que ya estaba él como ex jugador dirigido por él y como hincha de Peñarol ¿te gustaría ver a Pablo Bengochea de nuevo dirigiendo a Peñarol? Sí creo que Pablo tiene todo me encantaría personalmente me encantaría que él vuelva a Peñarol y y bueno y que las cosas capaces se den de otra forma igual él en su momento le fue muy bien a ver ganó los torneos cortos no llegó a salir campeón uruguayo pero creo que con un poquito más de tiempo el equipo se iba a afianzar más y iban a ganar íbamos a ganar cosas importantes me parece De todos los técnicos que has tenido ¿qué extraes de positivo de Bengochea? Mira Pablo fue con el que empecé a jugar para mí era todo muy muy nuevo y trataba siempre de escucharlo él él me hablaba muchísimo porque porque bueno yo era muy muy gurí y ya estaba y estaba jugando pero me acuerdo que él me hablaba constantemente de de todo de que no trate de pegarle lindo que le pegue nomás y que haga las cosas sencillo hasta que bueno tenga más tiempo en hasta que tenga otra espalda más grande como para si si quiero pegarle lindo que le pegue lindo pero hacer las cosas sencillas eso era lo que me pedía en su momento te tocó siendo muy jovencito ser compañero nada más ni nada menos que de Diego Forlán que venía de 5 años anterior en la selección uruguaya de ser el mejor jugador de un mundial de ser campeón en el año 2011 también con la selección uruguaya en la Copa América que te generó en ese momento ser compañero de Diego Forlán en Peñarol y con Diego la verdad que fue algo muy muy lindo haber compartido vestuario me acuerdo cuando llegó estábamos en la puesta del lado en el Maldonado y era como o sea era Forlán que para mí era algo un jugador europeo un jugador de selección que sacando los jugadores que ya estaban en el grupo era una novedad muy muy grande para mí que yo recién estaba empezando en en primera pero el loco un animal del entrenamiento y de creer que las cosas estén siempre bien a diferencia del fútbol europeo obviamente que acá en Uruguay la infraestructura y todo no tiene nada que ver el fútbol europeo y el loco siempre quería que esté todo lo más similar al fútbol de allá para que se nos haga más sencillo todo y hoy por hoy más allá que no lo conoces como técnico qué pensás o qué opinás que haya agarrado el primer equipo de Peñarol para hacer su primera experiencia como entrenador y mirá yo lo vi el día que asumieron lo vi y vi que tienen un grupo de trabajo importante que creo que las tareas del cuerpo técnico los preparados físicos están bastante bastante divididas y lo que veo es que tienen ganas de trabajar y ganas de superarse y que por más que sean las primeras armas los locos se ve que están que están preparados y que y cuando alguien está preparado a la corta o a la larga le termina yendo bien así que esperemos que a Diego le vaya a vivir y por ende a Peñarol también ¿te imaginás a Antonio Pacheco hoy o mañana en algún cargo dentro de Peñarol? y yo creo que el Tony puede puede estar en algún cargo sí porque él es una persona que quiere mucho a Peñarol ¿dónde te lo ves? ¿como técnico? ¿como gerente deportivo? ¿como presidente? ¿en qué lugar lo verías hoy o mañana en Peñarol? no sé ni idea para lo que él se sienta capaz y pueda ayudar a Peñarol y donde él se sienta cómodo también ¿te gustaría tener una nueva oportunidad en el conjunto obrinegro o otra revancha en lo deportivo? este sí 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 me gustaría sí obviamente no sé en qué momento hoy en día en Peñarol como que eso está muy o sea ya está muy cubierto mi puesto y como que capaz no lo veo tan a corto plazo pero sí puede ser que a la larga me encantaría volver y bueno y volver a jugar ahí en Peñarol te repregunto porque no te vi muy convencido porque tal vez ese sí no tan seguro de volver a Peñarol no porque estaba pensando si era así a corto plazo o a largo plazo pero en realidad o sea es un sí cerrado no hay duda de eso el tema que capaz ahora sería más más difícil ahora cuando termine mi préstamo o el clave que viene o yo lo que veo más a largo plazo hasta ¿hasta cuándo tenés contrato en Palestino de Chile? y con Palestino de Chile ¿verías llegado el momento de renovar o no con el equipo chileno? y llegado el momento sí tendría que haber poner todas las cosas en una balanza todo depende de cómo se dé el año también y sí la verdad que acá en Chile también está bastante lindo todavía no no vi muchas cosas porque bueno pasó todo esto y me fui para para Uruguay pero el fútbol acá la verdad que me sorprendió mucho para me sorprendió para bien y bueno estaría bueno también disfrutar un poco del fútbol de acá que está bueno esta pregunta es a corto plazo si te fuera bien por ejemplo en Palestino de Chile y hoy o mañana se fuera por ejemplo Mejía que tiene el lugar garantizado como titular en Nacional y los dirigentes tricolores se interesaran en vos ¿irías a jugar a Nacional? no 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 porque soy una persona muy muy identificada con con Peñaroli y no no lo haría dar respeto todo lo que todo el mundo hace y y me parece bárbaro pero no es algo que yo lo lo haría sobre todo porque un club que que me crié me formé juré salí campeón y estoy muy identificado con Peñaroli si agradecería todo pero hasta ahí Gastón la última y te agradecemos por la gentileza y por estos minutos recuerdo tu paso por Tigre tuviste buenos momentos también de los otros terminó atajando Marinelli como titular y vos como arquero suplente pero te tocó vivir justamente aunque sea del banco de suplentes pero en la interna te tocó vivir un gran momento con Tigre que fue ser campeón de la copa de la superliga argentina justamente ante Boca Juniors en el Yató Carreras o en el Mario Kempes de Córdoba como quiera llamarle ¿cómo fue ese momento vivido en un momento histórico justamente para la institución de Victoria? y la verdad que soy sincero fue hermoso fue un momento muy lindo muy lindo por todo lo que significó para la institución que yo estaba en ese momento fue muy lindo o sea algo no te puedo explicar la felicidad porque era una algo que un club lo estaba viendo por primera vez a ver en Peñarol vos estás obligado a salir campeón y tenés que salir campeón obviamente que es lo más lindo del mundo pero es como que la meta todos los años esa la meta en Tigre era salvarse del descenso y no se logró y se descendió y era como que no sé era horrible me acuerdo ese momento fue horrible pero después el momento de salir campeón del torneo este la verdad que se cerró todo un año que la única cosita que había ido ahí fue que no estuvimos a nada de salvarnos del descenso pero no se logró pero que esa felicidad de la gente de la alegría que tenían de lo agradecido que estaban con todos hasta con los que no jugábamos con todos fue muy gratificante la verdad para el alma rápidamente Gastón ¿cómo sentiste ese momento? ¿cómo vivían ese momento ustedes en la interna de Tigre al ser campeones de la Copa de la Superliga Argentina haciendo una segunda parte del año prácticamente extraordinaria pero que les tocó igualmente descender? y había sentimientos encontrados porque primero descendimos que fue en el monumental y fue algo la verdad que ya a mí nunca lo había visto no sabía cómo se sentía y me dolió mucho por por mis compañeros capaz más jóvenes que eran los que seguramente tenían que quedarse y afrontar algo que capaz no se lo imaginaban porque desde que ellos estaban en Tigre Tigre estaba en primera y era como que era todo normal Tigre hacía tiempo ya que estaba en primera y bueno después se terminaron quedando todos los grandes y como que se mantuvo el equipo para tratar de volver volver rápido pero en ese momento fue triste y bueno lo bueno que hizo el equipo fue que no no se no se sintió eso a la hora de volver a jugar el torneo este que empezaba el fin de que viene o sea mantuvo el nivel y sabíamos que podíamos ganar la cualquiera como por la cualquiera y está eso es lo que nos decía el técnico ustedes pueden perder a la cualquiera depende de ustedes y está y el equipo todos los que les llamaban a responder bueno Gastón te agradecemos por estos minutos por la honestidad por la sinceridad y bueno esperemos estar en contacto nuevamente contigo prontamente dale vamos arriba a la suerte un abrazo fuerte abrazo y bueno Gracias.